Madre mía, la de Valencia. Aquí estamos, chavales. Con César Bersani y Alex Polla. Ah, estos hay que ganarlos, tío. No tienen ni nombre en la foto, tío. Que son unos tristes estos, tío. Ahora nos revientan unos tristes, tío. Que no tienen ni foto en el... En el perfil. Pero vamos a ver, equipo. Tenemos el mismo compañero. Eso me gusta, porque este es bueno. Ah, joder, qué golazo. Si no marcas eso, cabrón. Pues ya te digo. Pues las he fallado muchas veces. Era fácil esa, tío. Vale. Tuya, tuya, tuya. Bueno, a ver, compañero también la ha hecho ahí. Ojo, ojo, ojo. Vale, madre. Ahí está. Compañero. César, tuya. Ah, no está. Ah, ahí está. Se la come. Me la... Uf. Casi se la lío. Uf, chaval. No marcan. Tuya, tuya, tuya. Atácala. Ah. No, no, yo estoy atrás. Compañero. Así me gusta. Vale, vale, vale. Yo estoy aquí, ¿eh? Tú, en el centro del campo. ¡Hola! Joder. Salió despedida esa, tío. Adiós, mi culo. Esa es tuya, ¿eh? ¡No! Por intentar darle de borde... Joder, cacho. Pues hago este, tío. Ya va, por todos. O sea, el... La he intentado dar de refilón, ¿pa qué? Porque si no la doy refilón no va a portería. Y no la doy. Siempre me pasa. Y la saco. Vale. Qué buena esa, ¿eh? Esa ha sido perfecta. Este, 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 este. A ver, pero tío. Compañero. Va por todas, tío. Me las quita todas. Ya, es un plasta, tío. Joder. Pero vas a ver. O sea, si vengo de frente al balón tendré yo más posibilidades de marcar que tú. No me la quites, tío. Putos gilipollas. Ya, que este es el problema, tío. Habría que echar un 2-2, tío. Luego ponemos un 2-2. Juegos competitivos, si quieres. Que eso mola, tío. Yo ya tengo rango. Soy un triste... Soy un triste bronce, pero tengo rango. Un triste bronce. Sí, sí. Bueno, el nuevo juego este, el Valorant, tío. No. Hay un... Hay un... Hay un rango que se llama hierro, tío. Fernando hierro. Ese sí que es ser triste, tío. Yo cuando tenga el Valorant... Vamos, me apuesto lo que quieras a que me van a dar hierro. ¡Gol! Hijo de perra. Había un portero. Hijo de perra. No vale, eh. No vale que haya portero. Nada es coña. Chaval, tú. Que solo vamos ganando 1-0 con estos gilipollas, tío. ¿Vale? Venís a ayudarme aquí en el ataque. A tuya, Alex. Joder, es que... Tampoco puedo hacer yo todo. Los compañeros lo que hacen es quitarmela. Y ya está. Espérate, la saca. Joder. Madre. ¿Vale? La saco. Tuya, tuya, tuya. Te la dejo. Te espero en el centro del campo. O sea, de la portería. Ahí, ahí. Tira, tira, tira. No, me la han quitado, me la han quitado. Vale, vale. ¡Hala, tío! Me la ha dejado huevo. Y me la... Esta, esta. Joder, me la vuelvo a quitar. Bueno, bueno. Es abagol, César. O sea, es... ¡Uy! Madre mía. Ah, qué coño. Te voy a explotar, uy. Te voy a explotar. Esa es. Me la quita todas. Es que me la quita todas. Pero... Tío, no la... Esa es, vamos. ¡Oh, mierda! Me la he quitado, tío. La pongo. ¿Qué voy a poner? Si no tengo turbo. Bueno. Se gana, se gana, se gana. Esto se gana, ¿eh? ¡No, tío! Pero déjame tirar. Que iba a puerta. Mi tiro. Maldito juego. No me ha dejado tirar. Pues nada, chavales. Una victoria. 1-0, pero hemos ganado. Esta ha estado bien. Ojo, qué guapan las ruedas. Esta se sube. Esta se sube, César. Que hemos ganado, joder. Y encima marca a gol. Con dos cojones. Salta y vamos a jugar un compé. No, no.